¿Qué nos ibas a contar, Jaquito? Contar que aquí tenemos la gente. Sarita, pues, la verdad, algo muy bonito que me sucedió, pues, como ustedes saben, en esto de la cuarentena, en esto de la cuarentena, pues no se pueden abrir las barberías y pues yo no puedo ir a la América a hacer dinero, porque pues ese es mi trabajo, pero Jesús Cabrera hizo algo que la verdad me tocó en el alma. ¿Qué hizo, Jaquito? Eso me tiene muy feliz, pues me dijo que él me iba a seguir pagando los cortes de él y me lo consignó la cuenta y de verdad que eso es algo que yo quiero que el mundo lo sepa, que la gente lo sepa, que si Dios nos ha bendecido con un grupo de jugadores muy bonito, un grupo campeones, porque hay gente que más que futbolistas son personas y aunque él, yo sé que él no está de acuerdo con que yo publique esto, yo sí lo quiero publicar y quiero que la gente lo sepa, que tenemos una familia muy bonita, ¿viste? No te imaginas el sentimiento que me dio ese dinero ahí en mi cuenta, porque pues vos sabes que yo tengo familia que mantener, mi hijo, mi esposa, y pues la verdad muchas gracias a Jesús, vos que es... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!